La vida del juez Richard Concepción Carguancho corre peligro. El titular del primer juzgado de investigación preparatoria estaría de acuerdo en informe policial bajo la mira de la banda criminal del Callao Barrioquín. El plan para atentar contra Concepción Carguancho fue detectado el 31 de diciembre y según la policía se tramaba desde el penal de Piedras Gordas, lugar en donde varios miembros de la organización delictiva del primer puerto cumplen 18 meses de prisión preventiva ordenada precisamente por Richard Concepción Carguancho. Para muchos este magistrado ha pasado a la historia pues no solo dictó prisión preventiva a dos expresidentes, Ollanta Humala y Alejandro Toledo por el caso Lavallato, sino también ordenó prisión preventiva a cuatro de los empresarios más poderosos del país que representaron a las compañías que estuvieron asociadas con Odebrecht en las obras de la carretera interoceánica y que habrían tenido conocimiento de los sobornos que recibía la constructora brasilera. Además, Richard Concepción también ha dictado fallos en los casos de la centralita y el de Gerald Oropesa. Era previsible, él ha sido sumamente diligente en las acciones que ha realizado como juez, ha encarcelado a muchos delincuentes prontuariados, que son parte de las mafias que existen en el país. El ex titular del interior indicó que además de la seguridad que se le otorga al magistrado, también se debe brindar seguridad a su familia. En este caso a este magistrado le corresponde tener un resguardo de por lo menos 12 efectivas policiales todo el tiempo, incluyendo su domicilio y sus familiares. Sin embargo, fue claro al señalar que no basta con delegar miembros de seguridad. Lamentablemente, este no es un hecho aislado, pues Concepción Carguancho no es el primer magistrado cuya vida se ha visto en riesgo. En el callao, dos sicarios dispararon a matar contra el guardaespaldas de la procuradora antidroga Sonia Medina, la misma que fue amenazada en una audiencia por el ex líder senderista Abimael Guzmán. Mientras que el fiscal Juan Bautista Mendoza Barca tiene que caminar armado y literalmente con un chaleco antibalas, pues según reveló en Panorama, Gerson Galvez Calle, alias Caracol, cabecilla de Barrioquín, busca aniquilarlo. En cuanto al caso de Concepción Carguancho, el Ministerio del Interior ya está tramitando el refuerzo de la seguridad para el magistrado.